Bien, estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo y en este caso para meternos en un tema que venimos abordando ya hace mucho tiempo y tiene que ver con las situaciones de violencia machista justamente que vivimos en nuestro país. Y el Observatorio de Violencias, ahora que sí nos ven, han dado a conocer hoy el relevamiento que ellas realizan todos los meses justamente. Y queremos charlar con Laura Ausut, quien es la directora de comunicación justamente del Observatorio, porque también se está transitando un contexto muy, pero muy complejo ante la disolución del desmantelamiento justamente del Ministerio de Mujeres y Diversidades. Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, Laura, hoy nuevamente han publicado justamente este relevamiento que ya vienen realizando hace varios años desde el Observatorio. Sí, nosotros en el año 2015 que hacemos el registro de femicidios y en lo que va del 2024 registramos 120 femicidios, 15 que sucedieron en el mes de junio y 122 intentos de femicidios y 12 intentos de femicidios vinculados. Todo esto en el marco que vos bien comentabas de desmantelamiento de las políticas públicas de lucha por la erradicación de la violencia machista en el país. En las últimas horas se conocieron algunas publicaciones del ministro de justicia, Cunio Olivarona, donde se jactaba de haber despedido al 80% justamente de trabajadores y trabajadoras de este espacio y hablaba de que el resto que quedaban iban a estar trabajando para todos quienes sufran violencia. ¿Esto da cuenta de cuál es la visión que tiene este gobierno nacional ante las violencias machistas y que los números hablan de una dura situación que estamos atravesando? Sí, que las cifras se mantienen bastante estables, igual hay que tener en cuenta que cuando termine el año podremos hacer un análisis más detallado y profundo, pero en los momentos de crisis económica es donde muchas veces las violencias se recrudecen. Sí. Y toda esta situación y esta decisión del gobierno nacional de dar de baja políticas públicas, pero también despedir a personas trabajadoras idóneas que estaban hace muchísimos años trabajando en lo que fue el Instituto Nacional de las Mujeres, después del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, después de esta subsecretaría que pasó al Ministerio de Justicia. Es una situación que a nosotras nos alerta muchísimo porque es un escenario propicio para que las mujeres y diversidades que están en situación de violencia estén desamparadas, básicamente. Sobre todo con el desmantelamiento de la línea 144 también, que es una línea donde también había trabajadoras muy capacitadas en el tema, que ponían el cuerpo y la cabeza y el corazón todos los días atendiendo las comunicaciones de mujeres en situación de violencia, como también gente del entorno que necesitaba información sobre cómo ayudar a otras personas a salir de esa situación. Y esto es una situación muy grave, sobre todo porque el Estado Nacional tiene responsabilidad, no podemos decir que es responsable porque hay normativa nacional que lo obliga a tomar medidas y políticas públicas para radicar la violencia machista y encima también tiene que cumplir con tratados internacionales que todavía están vigentes. Entonces cuando hablamos de que el Estado es responsable, es responsable porque hay legislación que lo obliga a ser responsable de esta situación. Laura, siempre cuando hablamos de las violencias y de las situaciones que se da, y en este contexto, como vos decías, de lo que está realizando el desmantelamiento y las faltas de políticas públicas, las redes son fundamentales y muy importantes. ¿Cómo se trabaja en esta situación? Y bueno, en particular, lo que tratamos de hacer es visibilizar no solamente las violencias, sino también las desigualdades con distintos trabajos de investigación, pero después hay otras organizaciones que se dedican a la atención o a la contención en lo que tiene que ver con materia legal, por ejemplo, de mujeres y diversidades en situación de violencia, y también entendiendo que en este contexto de crisis económica que nos afecta particularmente a las mujeres, somos las mujeres las que en los barrios llevamos adelante la contención de todo el barrio, de las niñeces, pero también de otras mujeres, otras de diversidad y también de otras personas en los barrios, y que paran la olla, básicamente. Y eso también se da en ese contexto de motosierra y ajuste en lo que tiene que ver con política social, que también nos afecta bastante a nosotras y transversalmente a toda la sociedad. Hace poco, la semana pasada, fue reconocido justamente el trabajo que están llevando adelante ustedes, y como decía, en la legislatura porteña, pienso cómo la importancia de poder seguir visibilizando, y como vos decías, demostrar cómo continúan ejerciéndose estas violencias, y sobre todo, como decías, también en tiempos de crisis, cómo se van recrudeciendo, cuando el Estado se va corriendo, de lo que tiene que ver de la protección, y el cuidado, y el acompañamiento, aquellas mujeres que están, mujeres, niños, niñas, niñas, digo, en situaciones de vulnerabilidad. Sí, el pasado 7 de junio nos reconocieron al Observatorio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de Interés, y para nosotros eso es un reconocimiento muy importante, porque es un trabajo que hacemos de forma no monetaria, digamos, no recibimos ninguna subvención, ni ningún dinero por realizar ese trabajo, ese trabajo es un trabajo militante, que lo que hacemos tiene como objetivo poder visibilizar todas las violencias que sufrimos las mujeres y diversidades sexuales, tan solo por ser, por nuestra condición de género, y por vivir en una sociedad, y también en un mundo que es totalmente desigual, y en esa desigualdad estructural que hay, también nos afectan las desigualdades económicas, que por ejemplo, una mujer que necesita irse de su hogar, porque está en una sesión de violencia, recordemos que el 40% de los casos de homicidio ocurren dentro de la víctima, cortarse de las parejas de las víctimas, que muchas veces conviven con ellas, y salir de esa situación sin la intervención del Estado, sin ninguna política pública que tienda a la autonomía económica de las mujeres, es muy difícil, y ahí entra también en relación lo que vos mencionabas de las redes y los lazos dentro de las mismas comunidades que siempre estuvieron, pero hoy más que nunca cuando el Estado se retira es donde hay que hacer fuerza ahí, fortalecerlos, porque siempre dijimos que nadie se salga sola ni solo, y en esta situación particularmente es así. Y nos tenemos que involucrar todos como sociedad. Sí, en estas redes y en estos reclamos pensaba también muchas veces también años anteriores, muchas veces se le exigió y se criticó justamente al Estado por tal vez algunos accionarios que no llegan a tiempo, o se le exigió, se le demandó más en materia de violencia, pero claramente la respuesta no puede ser correrse del todo. Lejos de poder mejorar, acompañar y tratar de erradicar, hoy la política que tiene que ver con una línea ideológica claramente es otra. Sí, es el recorte del Estado hasta no intervenir en ningún aspecto de la vida, y nosotras necesitamos que intervengan, sobre todo para garantizar el acceso a derechos. Y sin políticas públicas con perspectiva de género, nuestros derechos están totalmente vulnerados, y nosotras creemos también que esta vulneración de derechos también vulnera y debilita la democracia. Y a 40 años se ha recuperado nuestra democracia, que tanto nos costó, es un periodo muy largo de democracia, nos debemos fortalecer las políticas públicas sociales en todo sentido, en particular las que son con perspectiva de género y diversidad. Es nuestro deber como organización de la sociedad civil exigirle al Estado, pero también me parece muy importante el compromiso de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, dentro de todas las comunidades, para exigir que el Estado ni más ni menos que cumpla con las leyes que están hoy en día vigentes, y que tienen que ver con que el Estado no puede retirarse así por qué sí, sino que el Estado es responsable de garantizar nuestros derechos, sobre todo a que vivamos una vida libre de violencia, una vida digna, y que podamos vivir, básicamente, qué es lo que se dice. Bien, Laura, queremos agradecerte mucho por estos minutos, y obviamente continuaremos en contacto ante este contexto, y gracias siempre por estar ahí a disposición. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Bueno, ahí charlamos con Laura Ozzuc, quien es la directora de comunicaciones del Observatorio de Femicidios. Ahora que sí nos ven, publicaron justamente los últimos números, y recién hablábamos y veíamos ahí lo que va del año 120 mujeres han sido víctimas de femicidios, han sido asesinadas solamente por el hecho de ser mujeres, por violencias machistas, sin un contexto también como charlábamos en el que el gobierno nacional minimiza y desmantela justamente todos los espacios que había como organismos nacionales para poder acompañar las situaciones de violencia machista. Allí vemos una placa en resumen justamente de estos números, estos relevamientos que vienen realizando ya desde el 2015, como recién decía, como desde el primer Ni Una Menos, y este es el resumen de la primera parte de este 2024. Llegó el momento de compartir un corte, el segundo corte en este encuentro informativo, y en un ratito volvemos con más. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, ¿Cómo viene la mano? Toda la información que necesitas para arrancar tu día. Noticias locales.